Una de las cosas que más nos ha sorprendido es que de estas 318 participantes, siendo que el 50% de ellas están en situación administrativa irregular, es decir, que tienen una gran dificultad para el acceso al empleo, en general el 87% consideran que la prostitución, el trabajo sexual, es un trabajo. Esto no significa que defiendan el derecho del cliente a consumir servicios sexuales, sino que consideran que las personas que ejercen el trabajo sexual tienen que hacerlo con todas las garantías sociales. Resulta que el 89% de ellas también está en contra de la prohibición de la prostitución y del cierre de clubes y pisos, incluso aquellas que quieren dejar de ejercer la prostitución. El motivo es que consideran que la abolición de la prostitución no solucionaría sus problemas más vitales, que son principalmente las leyes de extranjería, las violencias policiales, institucionales, etc. Tendríamos que analizar lo que sucede cuando la prostitución no está reconocida como trabajo, que aumenta la clandestinidad, empeoran las condiciones, y esto hace años que lo llevan viviendo nuestras compañeras de la calle. Tienen muchísimos menos clientes, esto quiere decir que se tienen que autoexplotar durante más horas, porque aparte de que ha bajado la afluencia de público, es que ahora han tenido que bajar las tarifas y aceptar clientes que en otras condiciones habrían rechazado, y quizás hacer prácticas que en otras condiciones no habrían hecho. Es que no es gratuito que ONU SIDA no recomienda para nada cualquier tipo de penalización de la prostitución, porque esto puede incluso atentar contra la salud física, psicológica de las trabajadoras sexuales. Luego, aparte, el no contar con derechos como trabajadora, bueno, pues es que cualquier trabajador que esté dado de alta en la seguridad social, si tiene una enfermedad grave, pues le están financiando esa baja laboral, mientras que nosotras no. Y lo más probable es que no tengamos tampoco ahorros, porque no somos ricas pese a lo que piensa la sociedad. Si nos quedamos embarazadas, si necesitamos descansar, necesitamos unas vacaciones, etc. Más luego que reconocerlo como trabajo ayuda a acabar con el estigma y con esa dualidad entre víctima y criminal en la que nos tiene la sociedad. Y acabar con el estigma, bueno, pues siempre mejora nuestra calidad de vida, porque tanto en lo personal que fomenta nuestros vínculos, como a nivel de las instituciones, acaba con la discriminación. Pues por esto es importante reconocerlo como un trabajo, para normalizarlo. No normalizar la prostitución, sino normalizarnos a nosotras. Las trabajadoras sexuales muchas veces ya están pluriempleadas en otros empleos o vienen de trabajos muy precarios o feminizados. Por ejemplo, el trabajo de cuidados, de limpieza, todos esos trabajos empobrecidos. Ayudaría muchísimo que las personas que están en situación administrativa y regular estén inmediatamente regularizadas y puedan acceder al mercado laboral. También ayudaría muchísimo que las personas que vienen de otros países no tarden una media de dos años en homologar sus títulos académicos. Por otro lado, que los cursos que dan las ONGs estén homologados y que sirvan efectivamente para algo, acabar con la transfobia, para que las personas trans puedan acceder sin ningún tipo de discriminación al empleo. Terminar con la pobreza estructural. En primer lugar, teniendo derechos. Derechos que nos dieran herramientas legales para cuando hay este tipo de abusos. Por ejemplo, en Nueva Zelanda, una misma trabajadora pudo denunciar a su jefe por acoso sexual. Otra trabajadora pudo denunciar a un cliente porque no le había pagado un servicio y la policía obligó a ese cliente a ir al cajero, sacar dinero y darle el dinero a esta trabajadora. O sea, que tú sientas que las instituciones no están para violentarte, sino para respaldarte cuando tienes un problema, pues ya hace bastante. Esto en primer lugar. Y otro es el empoderamiento simbólico. Que nosotras sepamos que tenemos legitimidad. Combatir ese discurso que dicen que, por ejemplo, pagan por violarnos. O que nosotras somos seres sumamente pasivos ante los clientes. No. Empoderar a las trabajadoras, decirles, tú lo que estás haciendo es un trabajo que no es violencia, por lo tanto, tienes derecho a poner límites, tienes derecho a dirigir la situación, a tener el poder de esa situación. Por ejemplo, en la legislación tanto de Nueva Zelanda como de Bélgica, las trabajadoras sexuales tienen derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento del servicio. Eso es algo que nosotras también reclamamos. Y lo que estamos pidiendo también es reducir, o mejor dicho, acabar con el poder de dirección del empresariado. Porque entendemos que es un trabajo que realizamos con nuestra genitalidad y que, por lo tanto, cada una tiene que poner sus reglas y su forma de trabajar. Entonces, estos serían factores que realmente mejorarían mucho las condiciones de nuestra calidad de vida. También derogar o modificar integralmente la ley Mordaza y también las ordenanzas municipales que multan tanto a trabajadoras como a clientes. Como ha dicho Carolina, un montón de organizaciones internacionales como son ONU-SIDA, ONU-Mujeres, Amnistía Internacional, han advertido que las medidas de criminalización del cliente solo disminuyen la capacidad de negociación de las trabajadoras, aumenta la posibilidad de contraer infecciones de transmisión genital, VIH y también, obviamente, derogar estas leyes porque están multando directamente a las trabajadoras sexuales, además, en mayor proporción que lo que hacen a los clientes. Hay un gran desamparo por parte de las instituciones porque siempre que se plantean medidas en prostitución, en primer lugar, no se consulta a las trabajadoras, no se consulta a los colectivos de trabajadoras sexuales que están reivindicando los derechos. Se toman las decisiones sin este colectivo que va a ser afectado por estas medidas. Por otro lado, además, las medidas que se suelen implementar desde las instituciones, cada vez más, tienen una deriva extremadamente punitiva, abolicionista, que, como hemos dicho, no incide en las desigualdades estructurales, sino que son medidas parche electoralistas que simplemente plantean un aumento de la criminalización del cliente. Como hemos visto con el anteproyecto de ley abolicionista que presentó el PSOE, tan solo había una medida que iba en beneficio de las prostitutas, que era reducirlas a víctimas de violencia de género tal y como lo hace la ley del solo es y es sí. Es decir, la única medida en la que habla directamente la intervención con trabajadoras sexuales simplemente es revictimización, entender que las trabajadoras sexuales no son sujetos con agencia, pensar que siempre son ignorantes, víctimas engañables. Hay que cambiar este discurso totalmente y enfocar desde los derechos humanos y desde su propia perspectiva. Hay una voluntad muy perversa en esta utilización del concepto víctima porque no se nos considera víctimas para preguntarnos qué es lo que necesitamos y qué medidas necesitaremos para mejorar nuestras vidas, sino para anular completamente nuestro criterio. Y esto lo que hace es alimentar la industria del rescate, que son toda esta serie de asociaciones y ONGs que reciben grandes cantidades de dinero por parte del Estado y que, bueno, este dinero básicamente está destinado a perpetuar su infraestructura, pero no realmente a proporcionar alternativas laborales, por ejemplo, para las personas que lo quieran dejar y que a la vez sean alternativas económicamente realistas que les permitan responder a las cargas familiares que tienen o labrarse un proyecto de vida o mantenerse ellas mismas. La ley de extranjería lo que te hace es que te anula cualquier derecho de ciudadanía. No tienes ningún tipo de derecho como ciudadano. Por ejemplo, si has sufrido una violencia por parte de un cliente, el hecho de ir a denunciarlo a comisaría puede ponerte en riesgo para sufrir una orden de expulsión. Entonces hay una inseguridad jurídica tremenda. También puedes estar en riesgo de terminar encerrada en un CIE. Médico Mundo en Movimiento, que es una ONG que trabaja en el CIE de Aluche, de mujeres, reportó que entre 2021 y 2022 el 53% de las mujeres encerradas en CIE eran trabajadoras sexuales. Muchas de ellas fueron detenidas en sus lugares de trabajo, incluso caminando por la calle. En cuanto al acceso a la salud, las personas en situación administrativa irregular para poder acceder a los servicios de salud público tienen que tener una tarjeta sanitaria. Esta tarjeta sanitaria solo se obtiene si estás empadronada y únicamente sirve para la comunidad en la que estás viviendo. Es decir, que aquellas mujeres que trabajan en clubes y pisos, que están viajando por todo el país, no tendrían acceso de forma gratuita en otras comunidades. Además, para poder empadronarte necesitas estar en un contrato de alquiler, etc. Entonces es algo muy difícil para estas personas. Después también, con respecto a la Ley de Seguridad Ciudadana, lo que hemos comentado antes, que es que pone en vulnerabilidad a las compañeras. Como ha comentado Carolina, las trabajadoras que trabajan en la calle, antes sí podían pasar, por ejemplo, unos minutos cuando el cliente llegaba con el vehículo y podían negociar el preservativo, hablar de los precios y también visualizar a ese cliente y ver si se sienten cómodas con él. Ahora tienen que entrar inmediatamente al vehículo por miedo a que venga la policía y les multe. También antes podían estar en grupos, ahora tienen que estar más dispersas para no llamar la atención de la policía. Todas estas leyes lo que hacen es darle más poder a la policía, en lugar de a las trabajadoras. Además, hay que mencionar que muchas compañeras no han podido pagar estas multas que les han contado como faltas administrativas. Y a la hora de renovar su documentación, esto ha impedido que pudieran hacerlo y al final han acabado deportadas. Así que la ley de extranjería y la ley Mordaza, ordenanzas municipales, están ejerciendo mucha violencia. No hay que olvidar que una víctima de trata está encadenada en esa situación hasta que acaba de pagar su ley migratoria. Es decir, estas ordenanzas municipales lo que estaban haciendo es perpetuar una situación de trata. Y a todo esto, pues nadie hizo nada por modificar la ley de extranjería para que estas mujeres pudieran tener protección y derechos sin necesidad de una denuncia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!